Óyeme La sal, forme parte de mi piel Y el amor, tiene cuerpo de mujer Donde el aire lleve un verde olor Octavia, la tierra que me vio nacer Crecer y enamorarme Octavia, el trigo que llevo en mi piel Y siembro en todas partes y cantaría Óyeme, ven conmigo a donde estoy, a este mar A mi gente y a mi yo, a ese niño que era y ya no soy Mucho más Que mi tierra es mi pasión Donde todo huele a hierba, mar y amor Donde yo enterré mi corazón Octavia, mía Octavia, tuya Octavia, amiga Octavia, siempre cantaría Octavia, la tierra que me vio nacer Crecer y enamorarme Octavia, el trigo que llevo en mi piel Y siembro en todas partes y cantaría Octavia, la tierra que me vio nacer Crecer y enamorarme Octavia, el trigo que llevo en mi piel Y siembro en todas partes Octavia, te quiero cantaría Octavia, mía Octavia, tuya Octavia, amiga Octavia, siempre cantaría Octavia, la tierra que me vio nacer Crecer y enamorarme Octavia, el trigo que llevo en mi piel Y siembro en todas partes Octavia